Soraya, sensibilidad y delicadeza musical. Es en 1996 cuando irrumpe en el panorama musical latinoamericano con su disco En Esta Noche. En el 2000 recibe la terrible noticia de un diagnóstico al que se enfrenta con gran valentía. Vuelve al panorama musical en el 2003 con su mensaje en el disco Soraya. En 2005 es testigo de la que sería su última producción musical, El Otro Lado de Mí. Corta y fulgurante, así fueron su carrera y su vida. Ella dejó una carta en su página de internet en la que compartió con sus seguidores estas palabras. Confío en que mi existencia dejará huella en la vida de todos ustedes. Beneficiando en un futuro a muchas mujeres y que la luz de mi vida iluminará las de muchas familias más. Tres seres humanos extraordinarios. Tres mujeres que dejaron su huella en el mundo de la música y que vivirán siempre en nuestros corazones.